beto tengo una moneda viejita cuánto cuesta tengo esta moneda me dicen tengo la del indio tengo la del búfalo donde está el búfalo y quiero saber cuánto cuesta tengo la de medio dólar del monito caminando y miren qué hermosa moneda y me dicen quiero saber cuánto cuesta no sé no sé cómo ver averiguar los precios todo eso estas monedas que tú estás viendo ahí son las normales que todos tienen en su casa son monedas viejitas son viejitas porque tienen hasta 100 años de viejas hasta 100 años y la moneda yo les he dicho que no por vieja vale mucho dinero la moneda vale dinero porque es fue bueno perdón fue acuñada en pocas cantidades si de esta moneda de los we penny hay muchas pero éstas fueron acuñadas en poquita cantidad están millones hicieron millones de ésta no me hicieron 100 mil y de ésta no me hicieron tres mil cual la que vale más está que hicieron tres mil las que menos se acuñaron aunque sean casi del mismo año de las que hicieron millones y millones millones billones o millones no vale tanto porque se hicieron tantas que todo el mundo tiene entonces qué pasa con las que acuñaron menos son las más buscadas son las más deseadas son las que todos quieren tener en su colección por eso yo siempre les digo no todas las monedas aunque sean viejas valen mucho dinero no se hagan esas ilusiones gente entonces miren de las que están ahí casi muchos de los que ven mis vídeos tienen de esas monedas cuánto cuestan beto en este vídeo va a salir de dudas más o menos cuánto cuestan todas las monedas no todas algunas de las que estamos viendo aquí de monedas antigüitas y sus precios para que no se engañen mi gente ok no engañen su mente las monedas son muy bonitas y son bien bonito coleccionar las pero no todas valen mucho dinero todas no entonces aquí vas a ver rápido conmigo el precio miren vamos a empezar con esta que es una de las más comunes que todo el mundo me pregunta cada rato esta es una 1930 del apache una moneda muy hermosa muy buscada solamente para coleccionarse y tenerla porque esta moneda es bonita muy hermosa y es una de las monedas que las puedes comprar fácilmente en ebay por cuánto beto la puedo comprar una moneda así esta no es una moneda hay monedas miren antigüitas que les llaman key days key days o fechas claves son monedas de esas mismas que no se acuñaron tanto y es así valen un poquito más de lo normal dependiendo de la calidad si tienen una buena calidad es un key day o una moneda clave y son poquita y tiene una calidad buena tú vas a tener un buen billete y puede ser que una moneda de estas tenga muy buena calidad y no sea un key day o que acuñaron muchas no va a costar mucho por más buena calidad que tenga para poder costar sus 18 35 40 dólares nada más no más de ahí entonces una monedita así de 1930 que no es un key day y está media gastada esta monedita la compra por por 8 5 10 dólares dependiendo la calidad la monedita la vas a encontrar en ebay y tú la puedes tener en tu colección una moneda así de viejita que está de 1930 casi tiene 100 años y ustedes ven no ha subido mucho de valor no todas las monedas suben mucho de valor mi gente entonces estas monedas son hechas para coleccionistas que le gusta tener las monedas en sus manos acariciar las verlas y todo eso que tú quieras hacer con una moneda que tú quieras tener en tu colección ya sea por hobby porque te gusta porque amas las monedas y quieres mantenerla ahí en tu colección para un futuro una revisión o cualquier cosa que tú quieras saber miren otra de las monedas muy comunes son las del apache pero el apache de un centavo del guansen miren que es uno de los más viejitos miren 1903 esta moneda tiene 120 años 120 años tiene son muchos tiempos es mucho tiempo el que tiene tiene muy buena calidad la moneda pero como les digo no por ser vieja la moneda vale mucho no si hubieran acuñado poquitas si vale miles de pesos pero lamentablemente casi todos nosotros los coleccionistas latinos tenemos casi monedas todos tenemos casi puras monedas comunes pero viejas entonces esta monedita si si tú tienes una como esta 1903 en esa calidad que está más o menos buena no muchas veces la tenemos nosotros esta moneda y dice uno o no mi moneda está buenísima buenísima esta vez con buenas condiciones casi nueva y entonces bueno pues mira ahí está esta moneda viene costando 5 o 6 dólares en ebay tú la mandas encargar y tú la tienes en tu casita coleccionando esta hermosa moneda de un centavo de 120 años ahora hay fechas claves que valen mucho dinero miles 13 mil 20 mil 40 mil pero tiene que ser una moneda muy coleccionable que acuñaron pocas ok así mismo es mi gente entonces esta moneda así 1903 1905 1906 aquí tengo otra mera 1907 está de 1905 bella hermosa son bellas las monedas son muy bonitas pero son para coleccionar para el gusto tuyo para tenerlo en tus manos para poderlas tocar para poderlas revisar para sentirte bien que tú tienes esa monedita y la tienes en tu colección y se la puedes presumir a tus amigos a tus hijos a tus nietos enseñarles de las cosas bonitas de eeuu ahí están las monedas de los apaches eso lo que vienen costando estas cuatro hasta siete ocho dólares ok todas estas monedas aunque sean viejitas y no no son fechas claves si entre más buen buena calidad tenga valen más caritas pero no pasan de sus 30 a sus 40 dólares ok ya certificada con una muy buena calidad oigan las calidades se se marcan en buena calidad a partir del 66 para arriba 66 67 68 69 70 son las calidades la moneda del 66 para abajo una calidad 66 ya no tienen mucho valor una 65 64 tienen muy poco valor mi gente entonces miren un vivo ejemplo es esta moneda esta moneda es un jefferson nickel de 1950 esta moneda es de la casa denver letra de ahí en el la orilla del edificio se alcanza a ver la letra de al lado derecho en la esquinita esta es una fecha clave y aunque sea una fecha clave se acuñaron pocas de ella no es tan cara como quiera esta monedita así como está en esa calidad que está esta vale como unos 13 dólares 14 15 dólares no más de ahí estas son las fechas claves que se tienen que certificar no todas las monedas miren esta es una fecha clave tiene una calidad 66 que es la misma que tengo es así hay sin sin que la tengo sin certificar la que acabo de dejar ahí y miren esta esta misma y ya está certificada yo la tengo certificada ahí está 1950 ms 66 que es una buena calidad jefferson nickel de la casa de denver esta es una fecha clave y acuñaron pocas de ella entonces aunque está certificada y todo la moneda sólo cuesta máximo 70 dólares miren ya así es una una calidad 67 68 ya estamos hablando otra cosa ya esa moneda puede subir a 400 mil dólares una calidad 68 uff 35 mil 25 mil 17 mil dólares esta misma moneda pero con otra calidad entonces esta es una fecha clave pero te digo que si no tiene buena calidad aunque sea una fecha clave la moneda no pasa de 18 dólares así como esta que está en buenas condiciones miren no tiene rayaduras no tiene nada y es una fecha clave pero no por eso vale mucho dinero todo depende de la calidad de la moneda mi gente que pónganse pilas con eso pónganse bien pilas miren otra de las monedas muy deseadas es esta el monito parado de 1926 es esta miren qué hermosura de moneda es una cora miren estados unidos de américa es plata plata pura una moneda muy hermosa miren qué diseño ese diseño es hermoso bellísimo yo tengo otra acá que miren la diferencia de las moneda que miren la de la izquierda tiene una calidad hermosa muchos detalles se le alcanzan a ver y en la derecha tiene una calidad que el año ni se le mira allá abajo en sus pies hasta el año miren ahí esta ni se le nota entonces pues ese es el el detalle con las calidades por eso es que hay ciertas monedas que valen mucho dinero dependiendo la calidad de la moneda la del lado izquierdo esta monedita de cora aunque es de plata esta viene costando sus 10 11 15 dólares esta monedita que está aquí miren esa calidad eso es lo que vale 10 15 dólares y está que tiene esa calidad mala pésima que aunque esté así es bonita la moneda muy gastada vale sus 56 dólares aunque sea de plata ahí están hermosas bellas hay diferentes presiones estas monedas como en todas pueden variar en esta calidad tan mala que tiene a esta calidad son esta puede costar 6 dólares un ejemplo por esta puede costar 15 usted ven la diferencia pero ahora alguien tiene una calidad mejor que esta que la mía y puede costar 30 dólares me entienden así como funciona el mundo de las monedas mi gente no todas son caras no son tan caras las monedas realmente para todos aquellos que tienen sus liberty walk la moneda del monito caminando half dólar mitad de dólar united states of américa una hermosa moneda esta es la casa de denver ahí trae ahí ahí trae la de ahí se alcanza a ver ese aquí aquí esta es la acuñación donde fue acuñada la moneda si fue en san francisco la más deseada son las de san francisco con la letra s ok y lo mismo en esta si hay hay monedas que se acuñaron pocas de ciertos años esas son las más caras una moneda así esta de 1939 normalmente la de 40 41 42 43 44 no las nosotros las tenemos en estas calidades así son muy hermosas para coleccionar pero estas moneditas de half dólar así lo que vienen costando son sus 23 sus 25 dólares 18 dólares dependiendo la calidad en esta pueden variar entre 16 y 38 dólares en estas calidades y que nosotros encontramos baratas hay unas mejor calidades que pueden costar sus 50 60 70 dólares pero ya tienen que tener una calidad 66 para arriba en muy buena condición pero si tú vas a comprar una en la calle te encuentra así dependiendo lo usada que esté tú vas a dar entre 18 y 35 dólares así como ustedes están viendo esta moneda esta que tengo yo aquí vale como 23 25 dólares este half dólar este es un half dólar muy buscado por nosotros los latinos mi gente los latinos aquí está otra que ya les enseño ahorita que también son de plata aquella que les acabo enseñar ahorita también es 90 por ciento plata como esta esta de 1964 es 90 por ciento plata esta de kennedy es muy buscada a la gente le gusta esta moneda es muy codiciada por por su por su cara bonita de kevin de kevin de kennedy es muy buscada muy bonita la moneda de plata por más bella que esté la moneda si no tiene errores si no se acuñaron pocas vale entre 10 y 18 dólares esta monedita que está aquí está tan muy buena calidad está bien puede ser que pueda costar unos 15 16 dólares pero las puedes encontrar en mala calidad por 7 hasta 11 12 13 dólares en mala calidad pero esta en sí está desde el 90 por ciento plata del 64 para abajo son 90 por ciento plata todas las monedas de kennedy todas las monedas de kennedy ok esa es 90 por ciento plata ok vamos miren vamos vamos al mambo con esta miren 1965 después de aquella desde que estoy enseñando esta ya tiene 40 por ciento plata de estas de 1965 tienen plata pero ya no tienen 90 por ciento en 1967 tienen 40 por ciento de plata las monedas de kennedy ok mi gente cuánto cuestan estas de 1965 a 1969 a 1970 que la 70 tiene para todavía cuestan estas moneditas 4 a 8 dólares ok en esta calidad que están viendo esta de 1965 ahí está cuesta sus 678 dólares está en esa calidad está que está un poquito menos las dan igual es porque uno las quiere comprar y las y las consigue las consigue mi gente las consigue aquí está la de 1966 que también vienen costando así entre 6 y 8 dólares en ebay ahí es donde se venden se compran las monedas cada hora todo y repito yo eso y siguen preguntando ustedes dónde venden porque no ven mi vídeo pues vean los bien completos mi gente miren esta es otra de kennedy que muchos me dicen yo tengo la de 1936 1900 1736 1976 con el edificio atrás de kennedy le digo voltea la es de plata ahí cuando ustedes la voltean ahí se dan cuenta si es de plata no porque ahí está el cobre y el níquel se fija miren esta no es de plata ok está vale costando un dólar y está un dólar muy buena calidad un dólar un dólar 50 la venden en internet en internet mi gente miren cuando le digo volteen la moneda es por esto miren le voy a poner una de plata y una miren la de plata es la del lado derecho y tiene un solo color mire está sucia pero tiene solo color y la otra tiene café con con silver con plata entonces está la de plata y está en la de níquel con cobre ahí está no hay dudas en eso mi gente entonces miren otra de las monedas muy deseadas muy vistas muy bonitas es esta morgan dólar morgan dólar cuánto cuesta beto esta moneda es 90 por ciento plata mil ochocientos ochenta y tres miren cuánto tiene cuántos años tiene esta moneda mi gente 150 años y no por eso vale un dineral no no esta monedita esta tiene muy buena calidad muy buena calidad y por más buena calidad que tiene solamente la puedo vender esta moneda entre 35 y 45 dólares ahora hay fechas claves como les digo que pueden costar en esta calidad una fecha clave puede costar hasta 300 800 dólares la monedita pero esta no y tiene muy buena calidad y no vale eso porque porque hay muchas de ellas es de plata muy hermosa pero hasta ahí no vale mucho dinero mi gente entonces y es muy bien 150 años viejísima pero no cuesta eso tiene un más un valor sentimental y a veces nos duele a nosotros venderla por 40 dólares una moneda de 150 años tan hermosa de plata no 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 yo no la voy a vender no y eso es lo que vale mi gente 35 45 dólares hermosa esta moneda del morgan de un dólar ahí están pasando todas las monedas que ustedes pueden tener en su casa miren esta que está aquí jefferson nico está de 1944 1944 y está 1945 hay de 1942 1943 que esta moneda son las monedas monedas de la guerra de la segunda guerra mundial por la primera guerra mundial ya se me olvidó mi gente ya estoy yo que se me olvida miren estas monedas son de plata y magnesio miren miren que estas monedas atrás en el edificio les pusieron arriba una letra miren esta en ese san francisco miren esta es de filadelfia tiene una p arriba hay de denver que tienen la de arriba y filadelfia ahí están las monedas de la guerra ahí están estas son y por más buena calidad que tengan estas monedas no valen mucho dinero son viejitas tienen son muy viejas y son buenas muy bonita en una de las monedas más coleccionables de los jefferson nicole esta monedita así como yo las tengo así como la están viendo está bien y costando sus cinco o seis dólares nada más eso es lo que vale mi gente nada más esta jefferson nicole y está muy hermosa ahora si te encuentras tú en una en una muy buena calidad 67 68 bueno ahí sí vale la moneda vale sus 30 mil 20 mil 17 mil teniendo una buena calidad porque no hay monedas de este año con buena calidad no hay entonces a la gente a encontrarse una de buena calidad y la certifican ahí sí vale la pena certificar no todas las monedas se certifican porque van a perder dinero se pierde mucho dinero certificando monedas mi gente no es cualquier cosa estar certificando monedas cuesta un billete certificar monedas no beto quiero certificar no mi hijo no todas las monedas se certifican a veces le pierdes más y estás gastando dinero y a mí no me gusta estar poniendo la gente a gastar sin necesidad porque no todas las monedas valen mucho dinero por más vieja que estén ya ustedes lo tienen claro en este vídeo ok este que está aquí es un vinícol de plata miren 1911 una de las moneditas más buscadas bella hermosa miren un vinícol le llaman un centavo de de la letra b miren 1911 hay de 1912 1910 1909 esta tiene una malita calidad también esta cuesta 456 dólares ahí en el internet no vale más no vale más ahora una buena calidad que se note bien es la escultura que están viendo ahí que se note bien el relieve tenga todas sus partes bien bueno puede costar sus 15 16 25 dólares y si te encuentras una en una calidad 67 68 que son las mejores calidades puede que te la vendan en 180 dólares 250 dólares y si es de las mejores calidades de que hay pues puede costar mil 2000 3000 dólares pero está así como yo la que tengo no mi gente 4 dólares 5 6 dólares y la puedes tener tú en tu casita en ebay las compras y las compras y las vendes también ahí va van vayan cogiendo vayan cogiendo miren este es otro miren otro 1914 esta monedita tan bella es muy linda es guanda de denver letra denver la letra s de acuérdense que son más caras esta viene costando ahí en el internet está tiene una calidad más o menos buena pero casi no se ven seis dolaritos estas moneditas y mi gente seis hay unos que te la venden en cuatro dólares pero una calidad malísima esta calidad mala pero no es malísima entonces yo la compré yo las compro estas así porque ya no las encuentras fácilmente en cacerías entonces vamos a comprarla para tenerla ahí al que le gusta tenerla seis dolaritos y la tienes en tu casa united states of américa una de las monedas más bonitas de los eeuu este tipo de monedas mi gente está haciendo a mucha gente que tiene tutores de metal y se va a los parques y busca y se la pueden encontrar en mejor calidad y son difíciles pero hay todavía enterradas en los parques hermosa mi gente otra de las monedas se está haciendo largo el vídeo miren nomás hablando de esto 1925 miren qué gastadita está esta moneda 1925 y muy gastada esta monedita así de plata 90 por ciento de plata vale sus 34 dólares nada más no más de ahí miren miren por la calidad malísima que tiene pero miren esta tiene mejor calidad que esta 1942 pero miren por eso son las calidades por eso existen las calidades en las monedas miren por detrás la de la derecha tiene mejor calidad que la de la izquierda ok esta vale 34 dólares pero esta vale sus 6 sus 7 dólares esta porque tiene mejor calidad hay otras que valen 18 13 dólares que tienen mejor calidad que esta que tengo yo aquí pero ese es el precio no son tan caras mi gente y la liberty libertad y una moneda muy hermosa muy buscada por nosotros porque la queremos tener en nuestra colección esta hermosa moneda de eeuu ahí van van varias ya mi gente miren y aquí hay otra también que no es muy común que la tengan pero muchos la tienen esta calidad que tengo yo malísima es malísima pero la tengo pero es mía esta miren mi gente 1906 una calidad mala 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 pero es mía y la quiero mi moneda miren muy hermosa 1906 en gabu y tras en dios confiamos eso que me gusta que ponen ahí los americanos en la moneda y tiene un águila que no se ve el águila casi casi no se nota esta águila que esta águila se me hace que es la misma que esta que es esta a no se parecen a comparar que estamos aquí aprendiendo mi gente todos estamos aprendiendo perdonen por el tiempo que se está yendo ah no esta aquella tiene las patas abiertas esta está agarrando ahí las espadas igual están agarrando lo mismo pero aquella están la esta del dólar está con las patas abiertas como un pollito y tiene como un listón agarrando con el pico la águila y esta no pero se parecen hay un parecido ahí de modo bonita la moneda bonita bonita mi gente bonita uno de los las acuñaciones de las monedas más buscadas aquí muy hermosa muy gastada mi monedita pero es linda cuánto cuesta esta vales viendo sus siete dólares cuesta seis siete ocho dólares en esta calidad tan mala una calidad buena que se note bien el relieve todo el águila sus cositas aquí sus 12 13 15 dólares ya una más mejor cita en calidad sus 18 25 30 dólares si tuviera una calidad buena para certificar 67 68 vale sus 300 sus 6 600 dólares así van y dependiendo también como les digo si es de denver si eres san francisco se suben hasta tres mil dólares cuatro mil en una calidad buena otra de las comunes que tenemos hay bien esto tengo el viejito pelón ese el ike dólar hecho hecho no sé cómo se pronuncia el nombre muy difícil el nombre de este personaje por atrás trae una águila atrapando su presa más o menos así llegando a su nido muy hermosa la acuñación de esta moneda también hermosa hay de plata esta no es de plata de 1972 hay de plata de estas esta es cobre y nico esta monedita si de un dólar vale sus 8 10 12 dólares dependiendo lo cuidado que esté esta vale 8 dólares 9 por mirar está poquito rayadita y no está muy buena condición si fuera de plata vale 18 25 dependiendo la calidad pero normalmente la están vendiendo porque es un es un dólar muy grande este miren lo vamos a comparar con el otro con este miren resalta resale un poquito es un poquito más grande miren miren es el dólar más grande que tiene estados unidos miren resalta entonces esta moneda cuando es de plata vale sus 32 sus 35 40 dólares dependiendo la calidad si tiene una calidad 68 67 o por se va a alto se va a alto se va a 3.000 2.000 dólares así mismo si es de plata si es de plata y tiene una mala calidad vale sus 35 22 27 30 dólares ok no más de ahí estas que no son de plata que no más son de níquel y cobre valen sus 7 8 dólares 9 dólares más de ahí no den ok ahora si está bien enterita 9 no tiene rayado y todos esos 18 hay 2 18 fácil muy hermosa la moneda bella me gusta united states of america one dollar el dólar más grande y uno de los dólares que más le gusta a la gente tener asimismo asimismo es miren esta es otra de las monedas que muchos tenemos benjamin franklin esta moneda no es muy deseada porque el benjamin franklin porque como no sé como que no llama la atención no gusta mucho yo no sé por qué con lo que se la gente se agarre va pero en cambio kennedy les encanta a la gente la moneda de kennedy pero a la de benjamin franklin no no les gusta mucho y es de plata 90 por ciento de plata esta moneda miren ahí está la campanita half dollar bella muy bonita la moneda pero no es muy atractiva para coleccionar para la gente esta monedita si vale sus 13 14 dólares como yo la tengo hay de 10 pero ya no la están dando tan barata no esta moneda esta moneda en una buena calidad 68 una calidad certificada 69 vale sus 400 500 700 dólares y sin certificar en una mala calidad tú la puedes encontrar por 13 12 dólares ahí esta no está si puede costar sus 18 sus 21 dólares muy hermosa la moneda 90 por ciento de plata de franklin y ésta hermosa la de kennedy me encanta esas sí son monedas bonitas y mi gente no tengo el piz dólar aquí se me perdió lo tengo guardado por ahí algunos yo no sé tengo un un desorden ahí con mis monedas aquí están los we penny lo que más le gusta a la gente que les encantan estos we penny los we penny cuando son normales que tienen calidad malita los we penny valen dos dólares mi gente eso es lo que lo pueden encontrar aunque tenga una mala calidad el año que sea que no sea un key day eso es lo que valen dos dólares los pennies tú vas y los buscas ahí tres hasta cuatro dólares te lo estamos viendo si está muy bueno el penny pero en dos tres dolaritos te los venden así en una calidad así normal normal y está y esta moneda es una de las más bellas que hay el apache me gusta me gusta está en 1937 acuérdense en 1936 esta moneda del apache que el búfalo trae un error la del 36 a 37 que esta patita que está aquí adelante enfrente la tiene como borrada y le llaman el búfalo de las tres patas y esa moneda tiene ese error y vale como 30 mil dólares si tú la tienes 1936-1937 una hermosa moneda de los estados unidos de 5 centavitos 5 centavitos ahí está miren muy hermosa ahí está mi gente el videito de las monedas viejitas que podemos tener en nuestra casa espero les haya gustado el videito dale like comparte y estamos por aquí siempre ya ustedes saben bye bye chau Gracias por ver el video.